Día número 63. La gracia de Dios nos transforma. La escritura de hoy. Porque eres precioso y honrado delante de mis ojos, y porque te amo. Isaías capítulo 43, verso 4. ¿Estarías de acuerdo conmigo en que hoy en día hay más cristianos que conocen los 10 mandamientos que el nuevo pacto del favor inmerecido de Dios? De hecho, si caminaras por Times Square, en la ciudad de Nueva York, y comenzaras a entrevistar a personas al azar, la mayoría probablemente habría oído hablar de los 10 mandamientos, pero no saben nada del nuevo pacto de gracia que vino por medio de Jesucristo. De hecho, el mundo identifica al cristianismo con los 10 mandamientos. ¿No es triste que el mundo nos conozca por las leyes que están obsoletas y no por el favor inmerecido que Cristo murió para darnos? Cuando recibas una revelación de Jesús, y lo valioso que eres a sus ojos, tu vida será transformada sobrenaturalmente. No es de extrañar que estemos perdiendo a una nueva generación de jóvenes en el mundo. Es que la ley ya no tiene ninguna validez, y la propia Biblia la llama obsoleta. Y esto lo puedes evidenciar en el libro de Hebreos capítulo 8, verso 13. Si seguimos imponiendo los 10 mandamientos a nuestros jóvenes, no se sorprendan si las formas legalistas del cristianismo los desaniman. Más importante aún, no olvides que la fuerza del pecado es la ley. La ley no tiene poder para detener el pecado. La ley no les impartirá su preciosa identidad en Cristo, que les dará la fuerza para abstenerse de tener relaciones sexuales prematrimoniales. Les impedirá abusar de las drogas, y les impedirá perder su identidad sexual. Solo, el propio sacrificio de Dios en la cruz puede darle su nueva identidad como nueva creación en Cristo Jesús. Jóvenes, cuando capten una revelación de Jesús, y lo valiosos que son a sus ojos, sus vidas serán transformadas de manera sobrenatural. Dejarás de ser acosado por pensamientos suicidas. Dejarán de querer ponerse en riesgo, solo para encajar o para obtener la atención que tanto anhelan. Señoritas, llegarán a verse y valorarse de manera diferente, a medida que aprendan a valorarse de la misma manera que Jesús las valora. Rebosante del perfecto amor y aceptación de Jesús por ti, no tendrás la ilusión de que necesitas entregar tu cuerpo para encontrar la aceptación y el amor de algún hombre. Os amareis a vosotros mismos como Jesús os ama. Jóvenes, desarrollarán un autocontrol sobrenatural para controlar sus furiosas hormonas. No lo harán por su propia fuerza de voluntad, sino a través del poder de Jesús que fluye a través de ustedes. Aprenderás a huir de las pasiones juveniles. Sabrás que ser cool significa respetar el sexo opuesto y no ponerte a ti y a tus amigas en riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y tener embarazos no deseados. Jóvenes, cuando sepáis que Jesús tiene un destino maravilloso preparado para vosotros, el deseo de estar involucrados en pandillas y actividades destructivas como el abuso de alcohol y drogas y la promiscuidad se disipará en el favor y el amor inmerecidos de Jesús por vosotros. Sobrenaturalmente, tus deseos por las cosas del mundo desaparecerán a medida que sean reemplazados por el deseo de Jesús. Ese es el poder de la gracia de Dios y su aceptación incondicional de nosotros a través de la cruz. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo por nosotros al enviar a su propio Hijo Jesucristo. La oración de hoy. Padre, te doy gracias porque soy una nueva creación en Cristo Jesús. Todos mis pecados han sido perdonados. No te acordarás más de ellos y me verás justo en Cristo Jesús. Te doy gracias porque yo soy precioso a tus ojos, profundamente amado por ti y porque tienes un destino maravilloso para mí. Amén. El pensamiento de hoy. Yo soy profundamente amado por Dios, precioso a sus ojos y con un destino maravilloso que cumplir. Yo soy Fernando V. Isaac. Y la lectura del día de hoy la quiero dedicar especialmente a arroba alexjiménez7838 Un abrazo para todos. Dios. 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 Dios.